A ti, a mi, a nuestro amor, a la sonrisa del destino A ti, a mi, de corazón, a la suerte de seguir unidos A ti, a mi, a nuestro amor, a la arco iris en la lluvia A todo aquello que nos dio la puerta de olvidar antiguas dudas A ti, a mi, en soledad Al fuego de un amor de azúcar y sal, al color de una flor sin cortar A los dos por igual, a los dos nada más, a nuestro amor A los dos a la vez, a los dos cien por cien A nuestro amor, a nuestro amor A ti, a mi, a nuestro amor, al viejo fuego compartido A la caricia de un sabor más dulce que el más dulce de los vinos A ti, a mi, en soledad A ti, a mi, en soledad Al fuego de un amor de azúcar y sal, al color de una flor sin cortar A los dos por igual, a los dos nada más, a nuestro amor A los dos a la vez, a los dos cien por cien A nuestro amor, a nuestro amor A nuestro amor, a nuestro amor A nuestro amor, a nuestro amor Gracias.